Esto está pasando en Sunchales y la región Moni, nos metemos a desarrollar la información, ya también estamos en vivo a través de nuestra red social Facebook. Mirá, iba a empezar con otra pregunta, iba a saludarlo de otra manera, pero acabo de encontrar un título que la verdad nos convoca a todos y me parece que políticamente te lo puedo consultar. Está con nosotros Adrián Sola, Juancho, Juan, presidente de Comuna de Tacural. En cualquier momento, intendente. ¿Cuántos habitantes? Buenos días, gracias por venir. Y contame, ¿cuántos habitantes tiene Tacural, Adrián? Buenos días, chicos. Bueno, buenos días a toda la gente de Sunchales. No, nos falta mucho todavía para ser ciudad. Hoy estamos aproximadamente en 1.800 habitantes, 1.900. Con respecto al último censo, seguramente hemos crecido y mucho, porque lo vemos en la diaria. Ahora, mucha gente de Sunchales que está acercándose a Tacural, comprando su lote y, bueno, empezando a construir su vivienda. Hay mucha gente que uno ve que va y viene todos los días. Son 13 minutos, 15 minutos, como una exageración. La verdad es que nos tenemos que empezar a acostumbrar, porque tanto Aldao, Ataliba, Tacural, son localidades donde están residiendo muchos zunchalenses, donde han buscado un lugar donde vivir. Gran tema nuestro en Sunchales, tenemos muchos lotes, pero a un costo prácticamente inaccesible para la clase media, si queremos ponerle un estándar, un costo. Sí, Juan, buen día. Gustavo te saluda. Ya que estamos, no iba a participar prácticamente de la entrevista, pero Mónica me da pie para preguntarte, ¿cuánto puede valer un lote, por ejemplo, de 10 por 20, 10 por 30? ¿Cuáles son las medidas estándares ahí en Tacural? Bueno, bien lo dijiste vos, Gustavo. Se ha acercado mucha gente. Hoy somos un pueblo satélite, un barrio satélite de las ciudades de Sunchales, le dijiste bien a Aldao y a Ataliba. Cuando nosotros estábamos valuando los lotes hace 5 años atrás, era risorio, hasta había gente que te lo daba para pagar los impuestos, y hoy ha tomado una cierta cotización. Hoy un lote sobre pavimento, te doy un ejemplo, por ejemplo, de nosotros las medidas mínimas son de 12 metros de frente por 25 metros de fondo, siempre que se contemple 270 metros cuadrados, estamos hablando alrededor, peso más, peso menos, entre los 900 y el millón 200, que hace un par de años atrás, con 200, 300 mil pesos los conseguías, a valor actual, pero bueno, esta necesidad que lleva a que la gente se acerque a Tacural, y esto lo digo, no porque la comuna esté ofreciendo lotes, todo por lo contrario, hoy la comuna está por lotear 3 terrenos grandes, que bueno, van a tener una cierta ordenanza que lo va a estar limitando para habitantes de Tacural, por supuesto, eso no quita que pueda venir gente de Sunchales, porque depende de la oferta y la demanda, pero lo que era la parte particular se está vendiendo más o menos en esos costos. Respondiendo a tu pregunta, Sí, claro. Viste, de un tema, ese es el problema cuando hay gente que está trabajando continuamente y con la que podemos ampliar, nunca sabemos por dónde vamos a empezar con las entrevistas. Mi inicio de la entrevista era, Adrián, el título de Radio Belgrano Suardi, enviaron a la legislatura el proyecto para implementar el voto joven, esto lo venía ya mencionando Omar Perotti, el gobernador, el derecho a votar en elecciones provinciales a los jóvenes de entre 16 y 18 años, pero va a llevar un tiempo, esto no va a estar para estas elecciones. No, no, no. ¿Qué es lo que espera el gobernador? Que para el 2023 sí podamos implementar. A ver, era una de las cosas, bien lo dijiste vos, Mónica, era una de las cosas que Omar Perotti en esas charlas lo venía propulsando, a nivel nacional ya está impuesto, por ley, por supuesto, lo mismo que el cambio del periodo de gobierno de las comunas, de dos a cuatro años, hay muchas cosas que están en carpeta, algunas seguramente están contempladas dentro de un cambio de la Constitución, porque lo sabemos, han intentado ambas cámaras poder promulgar algunas leyes, pero bueno, la Constitución en eso es imposible, como en el caso de las comunas, esto acá de dos a cuatro años, se está impulsando en ambas cámaras o se va a impulsar, ojalá llegue a buen puerto y esto de los jóvenes me parece algo importante, porque no podemos estar descolgados de la nación, después discutamos si está bien o está mal, para algunas cosas se puede votar y para otras cosas no podés, eso es discutible, pero me parece que no podemos venir en contramano de una ley nacional cuando la gente se confunde, porque dice, che, te llaman, yo tengo que ir a votar este año, no tengo que ir a votar, para la comuna no puedo votar, y puedo votar para la nación, bueno, estas cuestiones creo que me parece en cualquier país serio deberíamos tener la misma tesitura para estas cosas. Sí, además convengamos que el gobierno provincial viene trabajando mucho en lo que es los jóvenes, de hecho el gobierno anterior también, con Miguel Lifchi, se había abocado a los jóvenes, hay un gran cúmulo de votos, un nicho de votos muy importante ahí, por ende no podemos descartar la parte política por la cual también se hace todo esto, Adrián. La mirada de Omar Perotti de un principio, él lo dijo que quería estar rodeado de jóvenes, y esto lo digo hoy en esas reuniones privadas, él está armando grupos de trabajo de muchos jóvenes, por supuesto capacitados, más allá de lo que vos decís, seguro hay un caudal de voto importante, pero él dice que hay que darle una impronta, porque bueno, por supuesto que la experiencia es la que vale, las personas que hace muchos años que estamos en política sirven, pero me parece que hoy el tiempo ha cambiado, hoy va todo por otro lado, y los jóvenes le ponen su impronta. Yo, en un caso particular, en Tacural, bueno, en estas próximas elecciones tengo un 45-50% de jóvenes, porque no me creo viejo, pero me parece que hay que darle esta mirada, hay que darle esta participación a los chicos, a los jóvenes, porque reitero, ha cambiado en el día a día, la pandemia esta nos ha llevado a reflexionar en muchas cosas, y bueno, la mirada del joven, empecemos por una comuna, nosotros lo estamos viendo día a día, así que me parece que es una iniciativa importante para tener en cuenta, ojalá, ojalá la legislatura, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores lo puedan aprobar, y esperemos que en el 2023 esto casi sea ley. Sí, de hecho, para quienes conocemos un poquitito del paño, y para quienes no tenemos contacto con el gobierno provincial, si bien todos los ministerios están encabezados por personas grandes, por personas mayores, cuando uno hace contacto buscando información, el común denominador, o el rango etario, es entre 28-35 años, de todo lo que son secretarios, prensa, la información viene desde esa edad. Sí, Adrián, bueno, contabas que para las próximas elecciones te parás con gente joven, pero con proyectos que traes desde hace mucho tiempo, gente que te acompañe a concluir con ellos, y mi pregunta es, venimos trabajando en lo que es el centro de salud, se trabaja mucho, es algo con lo que venís con mucho ahínco, trabajando durante estos años, ¿cuánto le está faltando a esto? Nada, justamente ayer, o antes de ayer, me hicieron también otro medio de prensa, estas clases de preguntas, ¿cuál era mi obra emblemática, o la que yo siempre soníe, y dije que era el centro de salud? ¿Y por qué lo digo? No es quizás por la inversión, porque si lo comparamos con Cloacas, hoy Cloacas estamos hablando de 171 millones, contra 6 millones de pesos, que es el presupuesto del centro de salud, pero quien te habla, en el 2010 empecé con estas gestiones, porque después del retiro de gobierno del doctor Carlos Francini, ya hoy no presente con nosotros, fue el que inició el trámite de tener siempre un centro de salud, por eso estaba funcionando el primer centro de salud en un local comunal, muy chico, donde bueno, después la gestión que me percibió a mí, se instaló en el sanatorio, ex sanatorio Marchillo, que me parecía una buena, una buena alternativa, pero siempre era alquilado, algo que no era nuestro, yo allá por el 2010, con el gobierno en ese momento de Biner, habíamos empezado las gestiones con los primeros 80 centros de salud, que era un poquito la política de estado del gobierno, donde fuimos incluidos, fueron pasando los tiempos, fueron diciendo que bueno, que va a pasar, va a pasar, papelerío por todo lado, se dejó, la gestión anterior a la mía en el gobierno local, la verdad que no profundizó, no profundizó este tema, volvimos a la carga, ahora ya por el 2017, perdón, por el 2015, tampoco tuvimos éxito, bueno, en una de las, de las recorridas con Omar Perotti en plena campaña, me dijo que si él, que cuál era mi meta, si yo era gobierno y él era gobierno, le dije que eran tres, era la construcción del nuevo centro de salud, vivienda Fonavi para Tacural, y lo que era el mejorado de caminos en la parte rural, bueno, creo que se están cumpliendo uno por uno, vos me decías cuánto falta para terminar, hoy pasé, porque es como cuando vos ves crecer a un bebé, todos los días estoy recorriendo, lo podíamos haber estado inaugurando con, con la llegada del gobernador en Vila, pero nos parecía que faltaban algunos detalles, en eso soy bastante quisquilloso, entonces bueno, dijimos que era para la próxima oportunidad, que venga el gobernador a cortar la cinta, porque ese fue su deseo, hoy están colocando las últimas baldosas de afuera, que era algo que lo complementamos, ya tenemos instalado el consultorio odontológico, que es algo que no existía en Tacural, porque tenían que viajar hasta el hospital de Sunchales, ya tenemos asignado el cargo de odontológico, ya tenemos asignado el cargo de enfermería, que lo veníamos nosotros abonando de hace muchísimos años, así que estamos más que contentos, reitero, antes del fin de mes yo creo que ya estaría todo listo, pero bueno, queremos darle el marco que se merece de poder tener una inauguración acorde a las necesidades. Sin duda, hablabas recién dentro de las propuestas que hacías, de lo que te preguntaba el gobernador, cuáles eran tus anhelos, y sabes que me voy a referir a algo político, porque se vienen dando, Santa Fe ha sido noticia en esto de las listas como se han armado, Agustín Rossi por un lado, Perotti por el otro, Rodenas con Rossi, Perotti queda, sigue por otro lado con su lista, presentándose en la foto, estando en la foto y estando en la lista diciendo que él está porque apoya a su gente, porque quiere que lo vean con su gente y para que sepan qué es su lista. ¿Has tenido oportunidad de conversar con él al respecto de cómo se viene manejando? Más allá de esperar un triunfo, obviamente, pero ¿esperaba él semejante división en la provincia? Yo creo que no, uno mismo, a mí me sorprendió, más allá que las internas son válidas, yo creo que el justicialismo siempre se caracterizó que cuando esté en las internas se procure llegar de la mejor manera posible luego con el que triunfa, por eso nació Hacemos Santa Fe, que era un poco el sello del perotismo por ponerle un rótulo, nosotros estuvimos en la mesa chica, en este acto fundacional de este eslogan, donde bueno, después apareció Agustín, que me parece válido, es una persona de muchos años de política, la vicegobernadora también se inclinó por esa lista, pero me parece que la figura de Omar Perotti hoy tiene un antes y un después para la provincia, bien lo dijiste, ha hecho muchos cambios en esta provincia y merece, creo, tener los legisladores, porque a veces se pregunta, está bien, no juega nada Perotti, pero ¿para qué apoya el tema del senador, el diputado? bueno, vale mucho, vos sabés bien que en las cámaras tanto baja como alta a nivel nacional, ahí hay muchas leyes que pueden favorecer o perjudicar a la provincia y me parece que Santa Fe tiene que ser protagonista en las decisiones nacionales y eso siempre lo dijo nuestro gobernador, sentarse en la mesa con el presidente y con todos los gobernadores y decir Santa Fe no es una provincia más, Santa Fe es una de las provincias más importantes de la nación en lo que se llama recursos naturales, recursos económicos, entonces bueno, me parece que debemos darle el triunfo a Hacemos Santa Fe con los legisladores tanto a nivel senadores como a nivel diputados porque reitero, son leyes que nos van a favorecer y reitero, la interna es válida, él tiene una mirada y nos ha convocado no Omar, pero sí sus asesores decir que no entremos en la disputa de política de agredir a nuestro mismo rival hoy. Iba a consultarte justamente por unas declaraciones que hay de Agustín Rossi que me llamaron mucho la atención en realidad porque son casi idénticas a las declaraciones que hizo el ex gobernador Miguel Lifchi en su última visita a Sunchales dijo que Perotti podría estar resolviendo el tema de paritarias si no tendría el dinero puesto en los plazos fijos. Sí, son chicanas son chicanas políticas las paritarias hoy nosotros tenemos quien te habla hoy hay un paro del SUEN y yo creo que esto se va a discutir después se va se va a arreglar a ver en los primeros meses de Omar Perotti también se le ha pegado en el tema de maestros en el tema de los jubilados bueno hoy los maestros cobraron uno de los primeros días hábiles los jubilados están cobrando los primeros días hábiles me parece que está dando respuesta con hechos yo creo que bueno Agustín tendrá su manera de hacer las cosas de decir estas cuestiones las paritarias yo creo que se abrieron se van a estar discutiendo más allá del plazo fijo no las obras se ven encaminadas hoy en los 365 localidades que tiene la provincia vos vas a recorrer cualquier pueblo cualquier ciudad hay una obra con el cartel de la provincia y no con el cartel por decir ponemos el cartel y no está la obra no primero se empieza la obra después se pone el cartel doy fe en eso porque lo estoy haciendo en mi localidad así que sea lo que era obras menores que era algo muy discutible que era ley a ver en gobiernos anteriores al ser ley vos te lo tienen que dar el dinero porque es ley es obligación bueno nosotros nos llegaba el dinero al año y medio dos años cuando ya estaba todo desfasado y hoy por hoy cualquiera sea el tinte político que tenga las comunas las municipalidades están llegando con tiempo y forma con esos recursos si se vienen trabajando y se vienen trabajando con estos recursos yo siempre digo y recalco lo mismo me parece que Omar Perotti tiene una mirada empresarial que llama mucho la atención que gusta o por lo menos a quienes lo seguimos y lo seguimos en Sunchales porque el Sunchalense en general viene prestando atención a esto Omar Perotti todo lo que inaugura tiene por lo general una connotación de seguir generando porque esa mirada empresarial se lo permite personalmente es de lo que más rescato de Omar Perotti obra que se licita obra que se empieza obra que se termina es el eslogan yo quisiera preguntarle y no quiero entrar a la interna de Rocio darle el nombre y apellido de muchos vaquellos que están en Santa Fe en Rosario entonces hoy muchos nos preguntan ¿por qué a Tacural le llega esto? ¿por qué a fulano le llega tanto? es la equidad es el equilibrio en la provincia de Santa Fe hay pueblos hay ciudades los recursos que salen de Tacural seguramente llegaban un porcentaje mínimo a lo que es las obras hoy está llegando lo que nos corresponde así que me parece que aquellos que están en Rosario en Santa Fe tendrían que caminar un poquito más del interior del interior hay muchos hoy que se postulan de diputado y senador y no tienen disculpadme la vulgaría la puta idea lo que es un pueblo lo que es un camino de tierra lo que es un ripio lo que es un cordón cuneta hablan por que hay muchos parques en Rosario que lo merece muchos parques en Santa Fe que lo merece pero a ver nosotros acá tenemos una explotación agropecuaria enorme tambera enorme de carnes enorme y nosotros hoy nos están llegando las obras que quizás años atrás nos llegaba y con recursos genuinos recursos propios que nosotros generamos dentro de las comunas que podríamos hacer barrido limpieza y podemos tener algo de iluminación bueno hoy están llegando estas obras emblemáticas sabes que Adrián sigo hablando de la parte política porque Sunchales también está en una interna importante hay muchos candidatos hay muchas listas hay mucho trabajo para hacer y en esto que acabas de mencionar me tengo que referir a que hay mucha obra mucha obra parada mucha mucho dinero que se podría utilizar mucha mucho impuesto que paga el Sunchalense y que podría volver a la ciudad la pregunta es ¿crees que no está llegando porque la gestión provincial actualmente no tiene gente de confianza por ejemplo en el consejo porque no puede seguir las obras bien de cerca porque no tiene la gente que diga che esta plata si se usó acá o debió usarse allá yo no me voy a meter en una a ver en una realidad de Sunchales si lo que te puedo decir esta pregunta va también a esto de que vos estuviste trabajando con nosotros aquí en Sunchales estuviste ya en la gestión anterior en la gestión de Ezequiel Volati trabajando aquí en la ciudad de Sunchales entonces sabes y conoces de las obras que se pueden llegar hay que saber gestionar Mónica a ver en cualquier pueblo o ciudades estuvieron distintos gobiernos yo estuve este va a ser bueno a fin de diciembre el decimosegundo año de mi carrera política y van a ser 14 porque bueno en diciembre vamos a ser unicalista y yo tuve ocho años de un gobierno contra de partidismo político sin embargo obras atacural no llegaron las que yo quería pero las obras que yo por lo menos me parecía que era la necesidad me ponía debajo del expediente abajo del brazo y me llevaba a Santa Fe y golpeaba puertas y si yo tenía que no digo putear pero si tenía que levantar la voz ante un funcionario lo hacía con fundamento entonces me parece acá que hay mucha comodidad no digo en Sunchales en muchas localidades que creen que ante la anteriormente la política se hacía que por teléfono llamaba por teléfono no hay que viajar por supuesto que vos teniendo una afinidad con el gobierno eso ayuda pero hoy Omar Perotti da respuesta a todos los gobiernos yo he oído pueblos que no son de la bandera política mía y están con obras y que significa que estaban paralizadas y sin embargo llegan con fondos ahora como decís che pero vos está curado si a ver yo no lo voy a desmentir ni tampoco lo tengo que ocultar yo hace el 2001 que estoy trabajando con Omar Perotti y al Cides Calo bueno vieron en mí quizá la capacidad de poder gestionar y de llegar porque hasta veces me dicen che cuancho aflojó un poco es para mi pueblo yo el día de mañana seré un empleo comunal pero las sobras quedan entonces digo bueno me rompí el alma con el socialismo con el radicalismo con el frente como lo llames y hoy es lo mismo porque yo sería mucho más fácil hoy llamar por teléfono y tener al secretario de como decías vos que me conoce porque hace muchos años no yo voy allá me tomo el café sigo gestionando le digo esto es la necesidad y te digo al tener un gobernador que del interior del interior ve las cosas de otra manera reitero no de Merezco Rosario y Santa Fe pero están viviendo en una burbuja si se me permite Omar Perotti cuando nosotros largamos el camino de la ruralidad que ustedes tuvieron bajó el campo no sé cuántos presidentes gobernadores fueron al campo se ensuciaron y querían que la vaca vale detrás de él yo quería acomodar los fardos que quede como es porque esto es para ellos es para la gente del campo bueno eso habla de la manera de hacer política este federalismo que no solamente se sale con palabras sino con hechos bueno me parece que era hora de que nos llegue a los pueblos más pequeños estas clases de obras si yo quiero meter un poquito la cuchara aquí hacer referencia porque ayer ayer vi números porque estuvo Perotti en Rafaela ayer vi números de lo que lleva ha recibido el intendente de Rafaela por gestión por ser afín al partido que está gobernando hoy en la provincia pero Rafaela ha recibido en estos dos años prácticamente más del dinero que recibió con tres periodos socialistas en la provincia incluidos Biner Bonfatti y Lifchi esos son los números que se mostraron ayer ¿con qué tiene que ver esto? bueno básicamente con lo que dice Adrián tiene que ver con primero la capacidad de gestión y después también me parece que pasa por un poco de confianza ¿a quién vos le estás bajando esos recursos? es justamente la pregunta que yo le hacía a él Gustavo recién porque yo veo y a ver no desconfío de la capacidad de gestión que tiene la gestión de Toceli pero evidentemente hay algo en el medio que no está permitiendo que lleguen los fondos necesarios porque la ruta por ejemplo la 34 donde se ha puesto como eje para más allá de la campaña se han puesto como eje para terminarla es algo que viene directamente y porque conozco y porque los veo y porque estamos en contacto continuamente vienen a supervisar cómo se viene manejando la obra y cómo se viene trabajando con su gente entonces digo evidentemente hay ahí en el medio algo que la gestión Toceli no está logrando entiendo y si lo queremos trasladar y para para el común de la gente que esto es una cuestión también política por eso me pregunto si no es hora de empezar a meter gente que tenga afinidad con la política provincial para que la gestión provincial pueda decir che me controlas esto me decís dónde fue esta plata porque la realidad también es que hay mucho dinero de la gestión Toceli que no sabemos dónde fue estos redireccionamientos que han tenido en la última etapa de pandemia no nos está permitiendo saber dónde está yendo el dinero de hecho las vecinales como la nuestra del barrio Moreno hace cuatro meses que no reciben su partida en función el redireccionamiento por pandemia a dónde fue ese dinero no lo sabemos tampoco Gustavo por eso me parece que es hora de empezar a hablar también de cómo nos alineamos un poquito con el gobierno de la provincia para lograr por ejemplo que ya tengamos el canal norte terminado obra que no se sabe qué sucedió no no seguramente ayuda ayuda a tener un representante y a colación lo que decía Gustavo de lo que recibió Rafaela habría que preguntarse cuánto recibió Santa Fe y Rosario en la época del socialismo hoy está cural a fin de diciembre contando los cloacas uno cuenta estos recursos que van a llegar va a haber 285 millones en el presupuesto que nosotros estamos manejando anualmente 20-25 millones 285 millones para Tacural a ver eso no es que cayó del cielo dónde iba ese dinero iba a otro lado no es que se lo robó el gobierno socialista no lo puede jugar pero iba para otro lado direccionar a otro lado bueno yo creo que estas cuestiones por eso hoy Ataliba va a tener cloacas que era imposible Ramona va a tener cloacas Vila va a tener cloacas Tacural va a tener cloacas se están abriendo otros pueblos porque Aldao se está acoplando también para tener cloacas todas las localidades que quizás antes era imposible vos decías y ese dinero y ese dinero estaba nadie lo duda que lo malversaron los fondos pero fueron para otros quizás prioridades para ello esto es la manera de ver la política por eso reitero Omar Perotti es federal no solamente en lo discursivo sino en los hechos bueno entonces ahora en que nosotros nos llegue este dinero quizás vos me decís si el campo que nosotros por lo menos en lo que prevalece en la economía aporta mucho claro que aporta mucho por eso cuando hicimos lo del camino de la ruralidad y que lleguen 20 millones de pesos para la zona rural hoy nosotros hicimos una especie de triunvirato provincia, comuna y los productores que ellos mismos vean dónde van los recursos nosotros pusimos una cuenta aparte tenemos toda una administración aparte de lo que es comuna para que vean que esos recursos se utilizan para eso y bueno hoy dos o tres productores que se hicieron cargo de esto porque vieron la verdad que no la necesidad sino un poco la responsabilidad que uno le había dado están encantados y dicen mira nosotros si hubiésemos hecho de cero el tema del ripio hoy estaríamos hablando de el 80% más de lo que le está saliendo al productor bueno eso habla la clara de lo que es el federalismo transparente y bien lo dijeron ustedes teniendo un representante quizás sea mejor porque porque bueno lo conocen el discursivo mira yo le puedo llamar por teléfono esto no quita que es un chale que esté haciendo las cosas mal o bien yo no me voy a meter en la interna pero me parece que es hora que bueno que la gente hoy está con la posibilidad de tener un representante del gobierno en el consejo bueno quizás le puedan llegar más obras para su chale Adrián hablas de obras hablas de gestión hablas de todo un poco yo entiendo todo el dinero que vas a recibir hasta fin de año es una bocha de dinero es muy bueno para Tacural pero yo te conozco lo suficiente para saber que ya estás pensando cuál va a ser la próxima obra grande que vas a hacer en Tacural amén de todas estas que ya tenés mencionadas bueno dos obras que me quitan el sueño por llamarlo así es el ingreso Tacural te lo hace falta que se lo diga el nuevo ingreso Tacural y esto no pasa por embellecer al pueblo sino para evitar seguridad accidentes exacto seguridad que hace quien te habla si no mal recuerdo hace del 2008 2009 que tengo el expediente y la carpeta bajo el brazo han cambiado gobiernos han cambiado secretario han cambiado ministro ¿qué es lo que propone Adrián? una rotonda básicamente una rotonda yo creo que hoy hoy por hoy puedo dar fe que se va a hacer sí porque bueno hoy tengo tengo un amigo que es Fabio Sánchez que él conoce la realidad porque me ha acompañado en su momento cuando era colega mío estaba contemplado un puente porque al ser el día de mañana va a ser autopista por Tacural hoy a grosso modo un puente sale 950 millones de pesos que era una locura bueno hoy una especie de rotonda sale 380 entonces por la cantidad porque siempre hay que contemplar el ingreso y el egreso de Tacural más allá del movimiento sur a norte que es la ruta 34 creo que con una rotonda o como se llame podría solucionar estos problemas entonces bueno doy fe que Fabio está detrás de esto me dijo quedate tranquilo que esto antes que termine mi mandato que él de hecho en la última visita del gobernador él ya lo había mencionado lo había mencionado sí que se va a hacer y por otro lado el gas que bueno nosotros en su momento cuando yo fui secretario de obras públicas aquí de Sunchales cuando tuvimos la visita del ex ministro de infraestructura Julio De Vido bueno esas cosas aquí me conoce caí en el lugar y en el momento justo cuando se adaptaba por firmar Ezequiel Volati tengo que agradecerle porque me dio la oportunidad bueno hablé con el ex ministro le dije que yo vivía en una localidad pequeña pero que era muy pujante que era un barrio de Sunchales que eran 8 kilómetros lo que nos separaba en línea recta bueno son esas cuestiones que rompió el convenio macro agarró el otro convenio lo firmamos después con el ingreso del gobierno del gobierno de Macri algo que me entró la duda nos llamaron desde la nación nos sentamos con el secretario de energía estaba tacular contemplado así que bueno ahora se reactiva la obra porque llegó hasta Sunchales lo que es el caño maestro bueno eso para antes que siga Juan ya que estamos porque hay mucha gente escuchando también fue muy rápido porque había certificados impagos de la gestión de Macri por más de 20 millones de pesos en esa obra en la obra de gas y faltaba creo que el 14% para terminar muy poquitito lo puedo errar ahí porque un punto más punto menos yo recuerdo cuando vino Perotti a traer el primer desembolso para la comisaría ahí Calvo nos concedió una entrevista y anticipó que en el avión en el viaje cuando llegué de Rafael Asunchales ellos vinieron en avión Perotti le dio instrucciones para acelerar el proceso bueno de pagar todo lo que se debía para que se reactive esa obra hace aproximadamente 10, 12 días 15 días bueno con una ayuda de la nación la provincia de Santa Fe ya ha pagado sus certificados y en breve va a estar va a ser el anuncio por supuesto y se va a terminar y de una vez por todas Buenos Asunchales va a tener más capacidad de energía en este caso el gas y seguramente va a llegar para Tacuera no me voy a jactar de privilegiado pero bueno yo lo sabía hace cosa de dos meses atrás de esta posibilidad nada más que bueno nos prohibieron que digamos porque hasta que reitero Omar Perotti los he hecho primero después se empieza a hablar así que se lo sabíamos nosotros tuvimos reunión con el senador Calvo con la gente de Ataliba y con la gente de Bella Italia que somos los tres pueblos involucrados en este tramo con el representante del gas de Nación aquí en Santa Fe bueno él mismo nos dijo que ya estaban pagados todos los certificados que es la obra en menos de 120 días iba a dar otra vuelta otro giro importante nosotros por supuesto que eso no no quiere decir que enseguida se traslade a Tacural tenemos una circunstancia que bueno tenemos que sortear pero vio en el mapa porque hay otros pueblos que también estaban a ver Aldao Humberto bueno no están lamentablemente lo digo no están dentro del convenio marco entonces era como tienen que empezar de nuevo nosotros lo tenemos así que bueno esperemos que esto se reactive es una de las obras que yo te decía que el año que viene esperemos o antes del 2023 que yo me retire podamos estar contentos y decir bueno que Tacural tiene cloacas tiene gas agua potable hace muchos años bueno somos una mini ciudad como lo dijiste vos ojalá esa palabra para 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 me acabas de decir no dejame que yo lo pregunte me acabas de decir cuando yo me retire vos no te vas a retirar de la política te vas a retirar de Tacural supongo no amo la política vivo la política y me ha me ha dado un salto de calidad como persona soy un soldadito como lo dije vos lo sabes bien quien me conoce he perdido las elecciones y empecé a barrer calles y a cortar con la moto Gadaña Pasto y he manejado la moto niveladora por supuesto que si me necesitan en algún otro lugar estaré a lo que me parezca a mi importante yo tengo una familia de por medio también que en eso tengo que consultarlo pero hoy estoy abocado a mi querido pueblo porque muchos han hablado que yo ya no me iba a más popular que me iba para arriba porque soy amigo de Perotina yo sigo para mi pueblo voy a poder si puedo concretar junto a mi grupo de trabajo que es la comisión comunal que me apoya desinteresadamente pero bárbaro porque este loco viaja a 2000 y a veces me ponen un freno uno quisiera que siga con estas políticas y si yo algún día puedo pegar el salto de calidad lo voy a hacer primero para mi pueblo porque amo mi pueblo para mí es el mejor pueblo del departamento castellano y por supuesto que ojalá quisiera y que deseo que haya algún joven o que le parezca a mi manera de pensar y de hacer política de estar en Tacural pero reitero yo hoy estoy formando un grupo soy la cara visible pero reitero tengo muchos jóvenes que después en un tiempo más adelante voy a presentar la lista y muchos de los tacuralenses ya están sorprendidos porque dicen che fulano entró pero con Juancho bueno acá no pasa por el partidismo más allá que yo represento un partido político esto es un popurrí de ideas y lo que queremos es todo lo mejor para Tacural bueno yo le quiero hacer la última pregunta Moni ya se hizo muy largo esto pero como vos sos el presidente del partido justicialista del departamento 8 de octubre si se inaugura la autovía o no el tramo Sunchales es esa la fecha viene Alberto Fernández no viene esa es la fecha quien viene quien no viene estimada por lo que veo se está trabajando a full no están parando esperemos a ver quien transita la 34 hasta Susana ya está todo terminado la idea era en su momento llegar hasta Taliba yo creo que no se va a llegar si hasta Susana creo que ya eso prácticamente se va a hacer la zona urbana de Sunchales o llamada zona travesía urbana está muy adelantada esperemos que esto acá se pueda y bueno me parece que es una obra que va a cambiar no solamente a Sunchales o a la que lo atraviesa sino a toda una región muchas gracias por la visita no gracias a ustedes como siempre y bueno ya saben donde encontrarme y voy a estar gentilmente visitándolo porque me siento muy cómodo la pregunta que yo hacía antes de empezar la nota ¿sabes hacer asados? espectacular es lo que me apasiona se viene un viernes de asados entonces no hay problema más informaciones más informaciones www.sunchalesdiapordia.com.ar Buena música y variada Buena música y variada Estás en 93.7 FM Día por...